Hola como están, sean bienvenidos y bienvenidas a la lectura diaria del horoscopo sobre cáncer, de este domingo 10 de mayo. Les deseo un muy buen día. Ahora escuchemos que nos espera sobre hoy. Hoy habrá reuniones grupales inesperadas y no deliberadas en tu vecindario. El ambiente es de optimismo, entusiasmo y mirando hacia el futuro. Acontecerán debates estimulantes e intrigantes. Te encontrarás realizando muchos recados en tu auto que no tenías planeado hacer, pero no te importará. El día finalizará con un nuevo sentido de anticipación. Ahora veamos la predicción sobre el amor. Descubrirás que la libertad es un asunto primordial para ti, y que has venido ansiando alejarte de una situación que te ha debilitado por algún tiempo. Puede que hayas continuado con la misma para cumplir con cierto rol desarrollado durante tu infancia. Las situaciones familiares te han conducido a comportarte de esta manera como un mecanismo de defensa, y ahora no conoces otra forma de actuar. Es hora de comenzar a actuar distinto. Ahora escuchemos que predecimos para el trabajo. Hoy estarás de buen ánimo, y te resultará fácil terminar el trabajo a tiempo para regresar temprano a casa si lo deseas. La noche proveer energía positiva. Quizás deseas celebrar y compartir estos buenos sentimientos con una mujer especial en tu vida. Últimamente has estado algo serio y será divertido alegrar un poco las cosas. Ahora veamos la predicción para el dinero. Una información que rescatas de lo más profundo de tu psiquis puede revelarte una gran idea para aumentar tus ingresos, o mejorar tu vida personal. Podría ser algo que has leído y que habías olvidado o podría ser algo que has escuchado comentar en un restaurante. Sea lo que sea, tómalo con cuidado, y si ves que la información resulta correcta y útil, aprovéchala. En estos días la suerte se presentará de extrañas maneras. Ahora veamos qué predecimos para la salud. Si sientes que necesitas hacer algo para escaparte por un tiempo de tu vida, entonces quizás necesitas examinar tu vida más detenidamente. En vez de buscar la forma de escapar ocúpate de encontrar la mejor manera de hacer que tu vida sea más placentera. Asegúrate de sentirte feliz contigo misma y con las cosas que haces. De lo contrario, es el momento de hacer un cambio. Ahora leamos la predicción para el mañana. Si usas computadoras e internet, hoy pasarás muchas horas mirando una pantalla increíble. Podrás estar escribiendo, o diseñando una web, o animación. Sea lo que sea, probablemente lo encuentres notablemente superior a lo que produces usualmente. Tu intelecto se une con tu intuición produciéndote inspiración y perspicacia. Aprovecha esto ahora, y podrás desarrollar habilidades nuevas y duraderas. Ahora escuchemos la predicción sobre esta semana. Fuerte tendencia de encuentros amorosos interesantes, amores a primera vista para los solteros y el encuentro con pasiones desenfrenadas provocadas por encuentros, donde la química corporal predomina y les hará sentir como jovencitos adolescentes. Puede que por lo general tengas mucha fuerza de voluntad pero es que ahora te están haciendo una atractiva oferta. No tienes muchos deseos de negarte. Te interesa bastante aceptar. Disfraza tu entusiasmo. Eso te pondrá en una buena posición para solicitar que te la mejoren. Puede ser una buena semana para temas administrativos, demandas judiciales y gestiones legales de todo tipo. Lunes y martes, si tienes pareja y el estrés activa tu mal humor estarás bombardeando la relación, no puedes cargar a tu pareja con tus frustraciones. Ten paciencia y respeto. Algo más de afecto será de agradecer. Miércoles y jueves, dentro de la dificultad hay gente que permanece a tu lado, de modo que aprovecha esa generosidad para sumarla a tu esfuerzo y con paciencia seguir adelante. Viernes, el carácter podría mostrarse irritable. Cuidado con los problemas originados en la terquedad sábado y domingo. Practica la paciencia.